El tema de la espectroscopía nos pareció una cuestión bien interesante, puesto que permite realizar básicamente lo que nos ha contado Miguel a un ratito y lo que nos ha contado Ángel. Entonces vimos que era un campo tremendamente interesante en el que nos queríamos meter. Entonces decidimos que esto de ver abundancias químicas en estrellas o detección de exoplanetas o de galaxias era algo que queríamos hacer. Para eso teníamos que pasar por aspectos de microscopía. Y que dijimos vale, que nos hace falta para contactarnos con el microscopio nosotros ya que no nos queremos estar bien. Necesitamos tener para hacer microscopía astronómica un telescopio, una radio de acción y una cámara fotovíodica. Nos pusimos manos a la obra. Hicimos un apaño y empezamos a hacer lo que más. Entonces aquí tenemos el telescopio, un trozo de DVD y una cámara. Vemos aquí la imagen que tenemos en el DVD y aquí nuestro pequeño espectro. El espectro que vemos es esto de aquí. Es un espectro de una lámpara de calibración que tenía muy a mano que era la farola de efecto de mi casa. Entonces con esto empezamos a ver que realmente podíamos empezar a ver cosas porque esto es en principio una lámpara de vapor de sodio y vemos que tenemos varias roditas. Entonces al ver esto dijimos pues vamos a hacer algo un poquito más serio. Teníamos a mano una cámara QH-I que tiene un rango que tiene una buena definición entre los 350 y los 950 nanómetros y podíamos obtener una red de difracción de 500 nm. Entonces para hacer espectroscopía con una red de difracción tenemos esta formulita de aquí que nos permite saber a qué ángulo van a salir los rayos teniendo una determinada longitud de onda y una distancia de la red de difracción. Entonces vimos que para 350 nanómetros sacábamos un ángulo de dispersión de 10 grados y para 950 un ángulo de dispersión de 18 grados. Todo lo que hay entre medias son todas las longitudes de onda que tenemos entre medias de estas dos cosas. El diseño del aparato en cuestión es este. Nos lleva por aquí la luz, tenemos la red de difracción y sacamos por aquí la luz a 350 nanómetros con el ángulo de inclinación de 10 grados y aquí a 28. Con lo cual si hacemos un cálculo de a qué distancia necesitamos poner nuestro CCD, somos capaces de nuestros 18 milímetros de CCD utilizables, aprovecharlos bien para tener todo el rango espectral que podíamos medir con la cámara. Entonces esto es el camino óptico que tenemos. Como podéis ver es un sistema espectroscópico tremendamente simple porque no hay lentes de colimación ni lentes de foco. La idea era empezar a hacer algo de la forma más sencilla posible. El diseño en 3D del aparato es este. Entonces tenemos por aquí la entrada de luz, por aquí ponemos la cámara, aquí tenemos la red de difracción en un chasis y aquí tenemos un sistema de movimiento en fino para poder poner bien perpendicular esta red de difracción respecto a la entrada de luz. El aparato lo creamos por impresión 3D en esta impresora de aquí y los resultados son de este estilo. Aquí vemos el chasis para la red de difracción y aquí tenemos nuestra red de difracción que en principio empezamos trabajando con una red de difracción no muy cálida. El resultado final del aparato es este, el aspecto que tiene finalmente y aquí lo tenemos colocado en el equipo con el que hemos trabajado. Entonces tenemos aquí nuestro GSO, la red de difracción, el espectroscopio con su red de difracción y tal y la cámara CCD con la que trabajamos. El material con el que se han realizado los espectros ha sido un telescopio GSO de 300 milímetros de F10, la cámara CCD es la QH9 y la montura que se ha empleado que es este monstruo de aquí es AL-Beta, que es una montura desarrollada por el video prototipo, es una montura experimental y el espectroscopio que os enseñaré. Vale, pues ahora una vez que tenemos ya toda el espectroscopio y la cámara y el telescopio puesto en esta acción, solamente nos queda empezar a tomar imágenes. Para tomar las imágenes tenemos dos parámetros variables. Bueno, dos, tres. Uno sería el tiempo de exposición, que creemos que el óptimo es hasta que llega a salto del espectro para obtener la máxima información posible, pero sin que la cámara empiece a hacer cosas raras, de que pierda la linealidad y otras cosas. Y el enfoque, porque si enfocas muy fino, muy fino, salto de la muy pronto, entonces obtienes mucha información de unas zonas y de otra. Y si desempocas muchísimo, pierdes bastante resolución. Y luego otro parámetro sería lo que ha comentado Juan, que sería la posición de la red, dejarla bien pertenicular para que el espectro quepa en efecto. Una vez tomadas las imágenes, esta imagen de aquí cuadrada sería lo que obtenemos directamente de la cámara y aquí arriba con un poco más de detalle lo que es el espectro en sí. Esto sería un detalle de las tres estrellas que hemos usado como prueba, las que hablaremos más tarde. Vemos que, pues tomamos un espectro directamente, esto es directamente lo que sale de la cámara. Y aquí en Microsoft se empiezan a observar un montón de líneas. Bueno, aquí está la H-Alpha, la H-Beta, bueno, y más adelante realmente la H-Alpha. El programa con el que vamos a trabajar, después de dar un montón de vueltas, porque muchos programas no conseguimos que hacerlo funcionar, no nos sentimos con ellos, fue BAS, Básica Fenómeno de la H-Alpha y Software, que es una aplicación gratuita desarrollada por este señor, y que aquí en este foro de Yahoo, hay información, pero está un poco anticuada y la gente lo que ya cuelga, la gente ya sabe, nosotros como sabemos, pues tampoco nos encontramos mucha información, cuenta sus resultados. Esta sería la interfaz del programa. Aquí abrimos la imagen directamente y de los datos nos saca un espectro sin calibrar ni nada. O sea, esto sería el espectro en bruto directamente sacado del orden del teléfono. Como queremos hablar de espectroscopía, necesitamos calibrar primero la longitud de onda. Como no hemos usado espectros de calibración ni nada, lo que hacemos es utilizar las banditas estas, que sabemos más o menos, o sea, suponemos de qué elementos son, pues le decimos en el programa. Esta es el H-Alpha, esta es el H-Delta, esta es el H-Gamma, esta es el H-Delta. Entonces el programa con eso ya interpola todos los datos y te da el espectro calibrar la longitud de onda. También cuando capturamos la imagen directamente de la CCD, la CCD no es igual de sensible en todas las longitud de onda, sino que es más sensible en unas longitud de onda que en otras. Y además la estrella no emite tampoco igual en todas las longitud de onda, sino que tiene una, bueno, en concreto esta es una emisión del espectro teórico del cuerpo neón. Entonces lo que nos interesa es eliminar esta forma para quedarnos directamente con los datos de emisión y absorción de la estrella. Bueno, el programa también que lo elimina. Bueno, más adelante veremos cómo queda el espectro calibrado posteriormente. Y estos han sido los resultados obtenidos de las estrellas que hemos tomado como prueba. Aquí arriba tenemos Altair y aquí abajo tenemos Castor, en la que se observan H-Beta, H-Gamma, H-Delta, H-Epsilon y bueno, H8, si no lo están por aquí. Y aquí también estaría la banda de la H-Alfa, que hemos tenido un pequeño problema porque tenemos ahí muy poca absorción en la H-Alfa que deberíamos de apreciar, que bueno, bastante bien lo comentaremos a conclusiones. Y esto sería el espectro con la eliminación del continuo que hemos dicho, que aquí vemos muy claramente también las bandas de absorción de la propia estrella. Hemos tenido un fallo a la hora de tomar los ejemplos y así que hemos tomado las estrellas al azar, pero han coincidido que todas las estrellas son del mismo tipo espectral. Entonces, tampoco hay muchas experiencias entre otras. Y otro, aquí vemos que estas son todas las líneas de absorción del hidrógeno. Deberíamos de apreciar también otras bandas de absorción de otros elementos como el calcio, pero que tampoco nos llega a obtener la resolución necesaria todavía. No sabemos por qué tomamos con temas de procesado, que creemos que sí, porque no sabemos usar muy bien los programas todavía. Ni hemos hecho tampoco tomas de calibración como Flash o Dark o cosas de eso. Bueno, igual que antes, aquí tenemos también una posible banda de absorción del sodio, no está seguro tampoco. Y estas otras bandas no sabemos tampoco si son de absorción o de qué elementos son concretamente. Bueno, como conclusiones, la cosa es que se quería construir el diseño ópticamente más sencillo. Es decir, que no tuviera ni lentes de colimación ni objetivo, porque eso puede que nos causara más problemas de los que hemos obtenido sin ponerlo. Y aún así, nos hemos dado cuenta de que hemos podido observar bandas de absorción de las estrellas. O sea, que es que simplemente lo que decimos, una red de difracción, digamos que juguete, se puede hacer ciencia ya con eso. Solo con una red de difracción. Y un telescopio y una cámara que creo que aquí tenemos casi todos. Luego, también como conclusiones, lo que hemos comentado, obtenemos la resolución deseada en ciertas bandas, por ejemplo, de la H-Alpha. Bueno, y de la H-Alpha en adelante también. Es que en esa zona tenemos ciertos problemas en el espectro que no sabemos si era por el enfoque del telescopio o algún parámetro de calentación. También, al estarnos metiendo ya en la zona del infrarrojo, pensamos que es posible que la red de difracción no esté bien optimizada para esa región. Entonces, son muchas cuestiones las que nos surgen al montar una parada de este estilo. Para empezar, porque es un proceso de aprendizaje lo que estamos realizando nosotros. Y lo que queremos ver es indagar un poco en la realidad de cómo funciona esta clase de cuestiones, más allá de hacerlo sobre el papel, sino que hay que investigar un poco nosotros. Y bueno, como futuros avances, pues, continuar sobre todo aprendiendo a usar los software. Y luego, además, desarrollo de sistemas más avanzados de espectroscopía. Igual que se ha construido un espectroscopio diseñado para que no tenga lentes de colimación, ¿por qué no construir uno que sí que tenga lentes de colimación? ¿O por qué no meter una red de difracción con más resolución y poder desfebrar ciertas líneas espectrales? Luego, además, también no hemos sacado en claro cómo poder centrar. Estrellas muy brillantes sí las podemos tener en el campo, pero las estrellas más tenues no saben muy bien cómo centrar en el campo. Entonces, lo que se han diseñado ha sido este tipo de máscaras para colocarlas delante del espectroscopio y así solamente dejar pasar la luz de ciertas estrellas porque venía a ser como una franja de... O sea, una... Sí, como utilizar una reddija. Una reddija. El asunto es que el espectroscopio con el que estamos trabajando no tiene reddija. Como lo que íbamos a hacer era espectroscopía de estrellas, la estrella ya es un solo punto, al pasar por el sistema óptico lo que obtenemos es la transformada de fluir de ese punto, entonces no necesitaríamos una reddija para poder generar el espectro. Lo que sucede es que para poder centrar y poder hacer la calibración en un objeto de onda sí necesitamos una reddija. Porque ahora mismo nuestro espectro, dependiendo de la posición en la que apuntemos al telescopio, va a una posición u otra del CGD. Entonces, en nuestra imagen tenemos series de problemas para hacer la calibración en el objeto de onda de una forma distinta a mirar qué bandas de absorción es por las que estamos captando. Un poco la evolución sería tirar por ahí y empezar a meter rendijas en el sistema y empezar a meter a crear sistemas más complejos. Bueno, ya como un poco ambiciosos, ¿por qué no ir a lo que es el nodo de la espectroscopía y sería hacer espectroscopía o espectrología de objetos como galaxias nebulosas? ¿O por qué no también cálculos de periodos de rotación entre estos dos planetas y obtener la resolución necesaria con un espectroscopio de estas características? Si no fuera algo comercial o desarrollado. Nos gustaría personalmente agradecer la ayuda por parte de Donicio Carvajo y de Elena Rodríguez en el desarrollo del espectroscopio como tal. Así que nada, muchas gracias por su atención. Estamos...